Hice esta madre A ver Ya, ya está Ya está, ya está, ya está Uff Uff ¿Cómo anda? Ah, sí, se escucha bastante bien ¿Cómo andan? Gracias por quedarse Fue un cambio rapidito Le cambié el El nombre del Steam Pero no sé si se cambió Si no se cambió, lo voy a tener que Cambiar ahorita Simón Sí se cambió Ah, se me olvidó que no tengo música Aquí también, porque también uso el También uso Spotify aquí Se me olvidó que le quité la música Ah, sí, sí, sí Ah, bueno, hasta que también se me olvidó Sí se me olvidaba Sí se me olvidó queե� Ah, la nave. No había entendido. ¿Qué onda, Juanpi? ¿Quieres jugar? Ah, está muy alto. Está muy alto. Verde. Perdón. Música. 70. Ok. Ahí se me escucha bien, Pada. Se me escucha bien. Pada guanchistosita. Anda con los pies. Ahorita subí un video de DuckTops. Yo supongo que ahorita miremos DuckTops a huevo. Digo que miremos videos de DuckTops. Un poco bajo, pero sí, ok. Le voy a subir un tantito. Pero al ratito, cuando ya me salga de esta partida. Porque ahorita creo que no lo puedo modificar. Es lo único de los Fall Guys. Que no los puedes. No puedes modificar configuraciones dentro de la partida. Pero sí se puede. Ah, sí se puede. Sí se puede, banda. Recordaba que no. Quitese, don pendejo. No, 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 no. No, la música no, tú. Ah, ah, ¿por qué no dices, Pada? Yo le estaba bajando al juego. Pensé que era el juego. Ok. Ahí se me escucha mejor. Los monitos que se caen en ese. Me gustó ese título. Lo voy a poner. ¿Me das permiso de ponerle el título? ¿Me das permiso de poner ese título? A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Pegar. Los monitos que se caen y hacen. Uuuu. Ah, la madre. Ese título estuvo bueno. Ya lo actualicé. Simón, ya lo actualicé. Ya lo actualicé. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hoy, si me donan 5 bits, les doy besitos. Si me dan 5 bits, les doy besitos. No es cierto, banda. No es cierto. Les doy besitos ya gratis. Aquí somos cariños. Uy, no, 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 no. Levántate. No, levántate. A ver. Vamos. Aquí. Ah, la madre. No, 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 no. No. Chale, se me caí. Chale, Padawan. Todos andamos pobres. No ves que esto es Latinoamérica. Ay, no, no, no. Ay, merda. No voy a llegar a ese chingado. Todos andamos pobres. No ves que esto es Latinoamérica. Estos no... Estos no son los Yunais. A la madre. Pasa por una chingada vez. Pero no importa, Padawan. Todos somos pobres. Todos somos de Latinoamérica. Pero eso no importa porque yo te mando besitos. ¿Cuántos besitos quieres? Y yo te los doy. Tú dime. ¿Cuántos quieres? Y yo te los doy. Ojo, no me hago responsables de lo que hagan con ellos. Ustedes verán si los contrabandean o qué onda. Por dos Padawan, sáquenme de Latinoamérica, porfa. A la madre. Voy a perder. Uy. Voy a perder. Órale, va. ¿Quieres un besito? ¿Cómo quieres tu besito? Chales, perdí. Si quieres un besito, ¿cómo quieres tu besito? Tú elige. ¿Quieres un besito tronado? ¿Quieres un... ¿Quieres un beso normal? Hay tres opciones para el gusto de cada uno. Chale, banda. Yo me quería desvelar hoy, pero parece que... Ni madre. No, no me voy a poder desvelar. El que caiga. Órale. Órale, va. Tú dijiste. Rugiste, Padawan. Te voy a mandar un beso tronado. No me sale tan bien como Juanpil, pero te voy a mandar un beso tronado. Sí. No, no me sale. A ver. No, no me sale el beso tronado. El chile. Te mando un besito así. Ya. Un besito. A ver, no me sale el beso tronado. Yo no le sé a eso. No soy tan crack como Juanpil. Él sí manda unos besotes. Que uff. Te deja antojando, pero no te invita. Es lo malo. El canal de Juanpil es good. 20 de 10. Una obra maestra. Pero hay un problemita. Que te deja... Te antoja, pero no invita. Ese es el único problema con el stream del Juanpil. Me caí. Juro que alguien... Había alguien detrás mío y ahorita que volteé a ver no había nadie. A la madre. Ayuda banda, sáquenme de Latinoamérica. Me quieren matar. Juro que había alguien detrás mío y no hay nadie. A la madre. A la madre. No, a pinche muñeco. A la madre. Insisto. Juro que había alguien detrás mío. Y ahora no veo a nadie. No hay nadie. TQM, Fadawan. Si me muero. Te dejo la llave del stream. Tú verás qué haces con el canal. Te quedas con mis bits y todo. Ya que eres la mod que no me abandona. Pero bueno. Los fantasmas. Ay, no, qué miedo. Chale. La verdad es que sí. Esta casa tiene bastantes historias de fantasmas. No recuerdo, pero bueno. Mi papá dice que sí le han pasado varias cosas aquí en esta casa. Igual mi mamá. Igual mi hermano. Igual yo. Pero al chile no sé. No tengo pruebas, pero tampoco dudas para decir que no están bujadas. Ojalá, ojalá tuviera el internet del, 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 del mex, eh. Ojalá tuviera el internet del mex que él no tiene delay. Está revisando su stream. O sea, en el momento que tú le mandas el mensaje, como medio segundo de delay, y ya le llegó el mensaje. Y es así como que a la madre. Ojalá tuvieras internet. Ojalá tuvieras internet de verdad. Todos queremos el internet de la NASA que tiene en México. Ojalá no es Instagram. Ojalá no va a estar aquí. Ojalá no va a estar aquí. Ojalá no va a estar aquí. Ojalá. Ya está Yo no cuidando a mis gatitos Así que si se cae algo Sé quién fue ¿Sabes quién es? ¿O sabes quiénes pueden ser? ¿Qué gatitos más traviesos? Yo cuando tenía gato No sabía si era el gato O si era otro Porque aquí llegan muchos gatos O sea, aparte del gato Que le doy de comer Llegan bastantes gatos Entonces, aunque yo tuviera gato No sabría decir si es mi gato O si es otro gato No, no, no Uy Uy No, no, no Uy No, otro Ah, tu cola Pinche pelo Ah Ah, huevo Es una música de elevador Para espera Nomás una es bien traviesa Y el otro es bien tranquilo ¿Quién anda ahí? Otro gato Sí, la verdad ¿Quieres que ponga música de elevador? Yo sí pongo música de elevador Al chile Tal vez suene mal Pero yo sí puedo poner música de elevador Ah, huevo Ah, huevo Uy 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 Huvo Uy 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 ¡Ah, culo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sube! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡A la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Este mapa nunca lo había jugado! ¡No, no, 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 no! ¡A la madre! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ah, la madre! ¡Este mapa no lo había jugado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! 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 No, 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 no te había leído Pido perdón Estoy, estoy enojado Estoy enojado Creo que sí ¡Ah! ¡Para! Está bien, Padawan, te espero Creo que se escucha bien, espero que se escuche bien ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Ah, chingada, madre! ¡Ah, huevo! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Bu-bu-bu! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! Gracias por ver el video. ¡Ahí está! ¡Pam! 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 ¡Pam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos y tres! ¡Suscríbete al canal! 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 A la madre, perdieron casi todos Perdieron casi todos Chales Chales, perdieron casi todos Ah, me van a regalar el traje de los Among Us Si llego me regalan el traje de los Among Us Esperen ¡Suscríbete al canal! Chale, aquel día que estaba jugando R2 Sí me enojé bien feo Es que ya me había muerto unas 15 20 veces con Mr. X Yo sí estaba empatadísimo Así de Chinga tu madre Mr. X Cómo mierda vas a matar culero Y cada vez que repetía Yo estaba haciendo ese plan de Chinga tu madre Mr. X Jódete güey Jódete Voy a chingar otro lado o algo así Hubo un momento en el que tuve que Descorrectar mi micrófono Porque yo sí me enojé Bastante Pero bueno Y ya pasó Ya pasó Ya rompimos récord Rompimos récord de 35 segundos Así que bueno Con eso está bien Yo considero que romper récord por 35 segundos Ya es bastante cuando estás haciendo Spiru Ya es bastante Es una escala Es una escala Porque Entre Entre más tiempo de Spiru Cada segundo vale menos Ah bueno Te tardaste más Y cada segundo Va valiendo más Conforme Uy A la madre Cada segundo de Spiru De Spiru Va valiendo más Según cuántos te ahorres O sea Si tu Spiru Tiene que ser Idealmente Dos horas Por un segundo Que hagas de récord En tu Spiru De 4 horas No vale nada Pero por ejemplo Si el Spiru Final El mejor Spiru De todos Dura 2 horas Que estés En 2 horas Y un minuto Un segundo Que hayas mejorado En Spiru Es suficiente Como para decir Esto ya es récord Esto ya es récord Y al chile sí Al chile sí pasa Sí pasa Davy enojado Sí Había Davy enojado Aquel día Aquel día Que andaba Futeando Sí estaba Bastante enojado Porque pues Chale Se supone que Ya lo conocía Se supone que Ya podía Pelear Contra él Con facilidad Y me mató Así bien feo Y en el último Spiru Que hice No me mató Ni una vez Y me quedaron Balas de sobra Me quedaron Balas de sobra Me quedaron Un buen De balas de sobra Entonces ya estaba Enojado conmigo Mismo otra vez Porque como puede ser Que me mató Unas 12 20 veces Y después ya no me mata Ninguna Este Davy ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Uy 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 Ah huevo Ah Ah no 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 Ah huevo Uy 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 Yo creo que ya sería última partida y me paso a retirar Ya me paso a retirar porque ya llevo 3 horitas, 6 horitas de stream en total Así que ya con esto me paso a retirar Yo digo, supongo que tal vez Ya mañana no sé si jugar Ghost of Tsushima o si jugar Rainbow y 6 Voy a ver, voy a ver que juego, voy a ver que juego y ya Les aviso en Twitter, ojalá estén atentos a Twitter ¡Pam! 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 Bueno, ya animo. Ya animo. A ver, a ver, a ver. Ya se me ha... Ya se tardaron en regresar chance y sí me da para aprender, aunque no sé. No quiero revulcar a mí. Chales. Chales, Padawan. Yo no he estado en tus streams desde hace un buen rato. Pido perdón. Igual de Suki, Suki ha estado haciendo streams. Y Shonin cuenta, Shonin cuenta que ha estado haciendo streams. Pero bueno, toca. En veces no se puede hacer todo cuando... En veces... En veces... Pues no se puede. No se puede. Tío, perdón por eso. ¿Qué onda con esa cosa? ¿Qué onda con esa cosa? Plastic... Cromo. Faltron Destiny. Chale, la parte de abajo del Among Us. No me la dan. Qué chiste. Qué chiste tiene que me den la parte de arriba del Among Us y... Ah, sí me lo dieron. Sí me dieron la parte de arriba del Among... De la parte de abajo del Among Us. Sí me lo dieron. Estampa acá, superior, inferior. Ah, sí me lo dieron. El Among Us. Ah, güey. Bonito se ve con el Among Us. A ver, superior. Para... Y ahí está. Bueno... Supongo que toca despedirse. Vamos a escoger una canción chida. Vamos a escuchar una... Aquí, creo que sí. Se cancela. Justo digo, hizo y llegan. Chale. Chale. Me antojaste. Pero bueno. Bueno bandera, entonces aquí lo voy a dejar. Fueron dos streams. Bueno, tres streams el día de hoy. Fue uno de Ghost of Tsushima. Fue uno de Minecraft. Fue uno de Fall Guys. El Fall Guys fue el más cortito de todos. Pero siento que tuvo más ganas que los otros. No, miento. El de Ghost of Tsushima tuvo el de más ganitas. Tuve el de más ganitas. Sobre que andaba muy concentrado el chile. Chale Padawan. Qué malo que no pudiste hacer stream. Yo ahorita sí podía estar en stream. Pero bueno. No sé con quién los voy a dejar, eh. Yo los voy a dejar con Big Man. Que andaba jugando el poderosísimo Rainbow Seas. El 6. Y o con Diemson. Creo que los voy a dejar con Big Man. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Muchísimas gracias a Padawan que nos estuvo moderando el día de hoy. Muchísimas gracias Padawan por acompañarnos. De verdad que nos hacías falta por aquí, eh. Nos hacías falta por aquí. Muchísimas gracias al Maigo que nos dio 5 bits el día de hoy. Uy, uy, uy. El Maigo es de Varos. El Maigo es de Varos. Muchísimas gracias al Juanpi que nos estuvo apoyando con host y nos estuvo dando la view un buen rato. Así que muchas gracias a todos los que subieron, a todos los que vieron el stream en vivo. Y todos los, bueno, todos los que vieron el stream y todos los que van a ver la repetición en YouTube. Así que muchas gracias a todos. En este momento, en este mismo momento. Uy, soy pendejo. En este mismo momento voy a estar subiendo el stream de Red 2 donde rompimos récord. Pero no en ratito. Así que muchísimas gracias a todos. Yo me paso a retirar. Los paso con el Big Man. Los voy a pasar con el Big Man. Y espero verlos en un próximo stream. Adiós, Padawan. TQM, TQM. Te quiero mucho, Padawan. Porfa, cuídate. Y haz tus tareas, porfa. Yo sé que es algo complicado con todo esto. Pero pues, vale la pena. Vale la pena. Así que muchas gracias por andar aquí. Y pues, eso. No más eso. Vean, unos segunditos los estaremos tirando con el Big Man. Muchas gracias a todos. Coman bien. Tomen agua. Y bye. Una semana que viene, igual ya después me hago otro. Pasamos un bailecito mientras... Tratando el Big Man. doblecito. Dos. 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 Gracias.